¡Qué rapidez! Estoy aquí con el señor, también es cliente de Doña Juanita. Buenas gorditas. Dale, chido. Gracias. ¿Tiene nombre aquí el puesto? Gorditas Juanita. Gorditas Juanita. ¿Usted es Doña Juanita? Así es. ¿Cuánto tiempo lleva ya siendo gorditas? Tengo cinco años. Bueno, trabajando aquí cinco años. Cinco años aquí en esta esquina. Tengo toda mi vida siendo gorditas. ¡Órale! ¿Se nota la rapidez? Sí, así es. ¡Mande, mijo! Muchas gracias a todos mis espectadores que cliquen un pequeño corazón que dice gracias debajo del video para apoyar a mi canal. Realmente, realmente aprecio, chicos. Muchas gracias. También tiene los famosos soples. Con su mantequita, ¿va? Así es. ¡Buen día, buen día, don! ¡Cuídese mucho! ¡Estoy listo! ¡Soy listo! Sí, ya sé. Bueno, ¿uno de cachate, mijo? uno de cachetón buen día, buen día huevo rojo, frijoles con queso uno de chorí con queso chorí con queso dos puse media, media cansadona si me entiendes si ajá que más sería ya ok una rica salsa andale salsita pues yo para aquí le voy a encargar una de carne deshebrada una de chorizo con queso choricito chorizo con queso chorizo con queso chicharrón verde y rojo una de chicharrón verde y una de chicharrón rojo es chicharrón verde es como cachete este va ven nomás que delicia este es el rojo una de rojo una de mole con arroz mole con arroz si mija que te vaya bien al mole le ponen hasta chocolate chiles un chorro de diferentes ingredientes gracias man adiós bolita adiós adiós sigan a cómo lo dan las bolitas 11 meses más la rapidez manos experimentadas si ya muchas gracias muchas gracias no me aguante y le di un llegue a la de chicharrón rojo está delicioso muy especial shout out a esta semana nuevos chanel members Big Mo El Chucho y Luis Wiley muchas gracias por ser miembros de mi chanel si quieres saber lo que es la miembros es todo es todo click el botón debajo del video para una explicación el sazón de la doña qué delicia buenísimo sweet baby jesus uh la 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 de carnita deshebrada con papas ahora le digo deliciosa la carne deshebrada también y cosita rica exquisito chorizo con queso bien además el chorizo bien guisadito con su cebolla mmm chalecita espectacular vamos a probar chicharrón verde de cachete de puerco pues su madre ve nomás esto ya trae salsita verde entonces así lo voy a dejar mami de qué vas a querer que no tenga chile cuanta de qué tiene que no tenga picante papas papas último la de mole ve nomás esto es como un postre es dulce con sabor a chocolate un poquito amargo con los chiles investiguen en google mole poblano cómo se hace es una delicia cuánto le debo señor fueron en total 24 sí 264 por favor 264 sí aquí tiene gracias muchas gracias muchas gracias por dejarnos grabar muchas gracias a usted en especial uno de mis suscriptores le quiere agradecer él se llama Rafael Pérez Vargas él es de Alaska desde Alaska nos manda sus saludos y como símbolo de gratitud él me mandó a mí para entregarle a usted con mucho cariño con mucho respeto una propina extra él me mandó 100 dólares que son 2 mil pesotes para usted de propina de parte de Rafael Pérez Vargas desde Alaska muchas gracias se lo agradezco gracias a usted aquí nos espera gracias a usted por su rica comida muchas gracias voy a dejar la ubicación de google maps en la descripción del video para todos los que quieran venir a visitarla está de luz